Guadalupe deja México en 1956 de entrada para asistir a un congreso general en Roma. Los congresos generales son unas reuniones que se celebran cada cierto tiempo, en las que personas del Opus Dei de los diversos países se paran a trabajar sobre el futuro, las iniciativas apostólicas para los próximos años. Comparten experiencias, iniciativas, se dan ideas... Además de todo esto, se renuevan los cargos del gobierno de las labores e iniciativas apostólicas del Opus Dei en el mundo. Guadalupe recibió uno de estos encargos para trabajar en Roma, apoyando a San José María. ¿Qué pudo aportar Guadalupe en el poco tiempo que estuvo en Roma? Por un lado, una visión extraeuropea, con necesidades que probablemente en Europa en ese momento no se daban. Y sin embargo, en muchos otros países, evidentemente, sí, Guadalupe ha conocido el Opus Dei, que es universal en España y después en México. Y de alguna forma, ese cóctel tuvo que ser bueno. Guadalupe en Roma empieza a encontrarse mal. El examen médico dice que tiene una enfermedad cardíaca seria, que es preciso intervenir quirúrgicamente. El clima de Roma no le sienta bien y tampoco parece prudente regresar a México y entonces Guadalupe, donde vuelve, es a Madrid. Y ahí reinicia su vida en espera de la operación.